Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy voy a distribuir un gameplay de The Sims 4 Los Simpsons, mentira The Sims 4, Los Simpsons Y vamos a ver como nos va Antes que nada agradecer a la gente de ETHONYCARS Latinoamérica, porque me dieron el código Hay que agradecer Ay, que son yo, no, hay que agradecer las cosas Agradecer a la gente de ETHONYCARS Que nos apoyó el día de hoy Mucha gente está haciendo este Que sepa, artistas Artistas, eh, no sé Bueno, artistas en general, o sea, artistas, cantantes Actores, actrices, de todo Youtuber, lo que sea, esta vez Yo quiero hacer algo diferente Huevón, el día de hoy lo que quiero hacer Es una MILF Quiero Hacer una MILF Hi, my name is Mamá de Stifler Mmmmmmm Oh, ya sé como lo voy a poner ya Una, un nombre de MILF Jane La señora Jane El día de hoy voy a hacer a una MILF Huevón, a una MILF Todo el mundo ya se No, 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 yo voy a hacer algo diferente Voy a hacer a una MILF Y vamos a ver como Me va pues, no, a ver Vamos a ver esta hueá No, una voz insexy No, una voz insexy Ok, esa voz está bien Ok, esa voz está bien, ok Ok, vamos a ver ahora ¿Qué es lo que pasa tía? The Fall Walk, ok, vamos Aspiration, what? A ver, MILF Quiero cambiarte toda Oye, oye, que rica rica Se llama Jane Yo conozco una tía que es Available, available, ok Vamos ahora que A ver que Como la MILF Ah, no, no Las tías no ven así Mmmmmmm Puede ser No Uff, así huevón Así Hasta que gana la de arriba A ver No, este es un mono Está cansada No, así caminan las MILF huevón Así No, una Así tío Así pues Ok, vamos a crear a esta MILF huevón A la MILF favorita de todos Tranquilos papás Tranquilos A ver Aspiración, atlética No, la MILF no es atlética La MILF Es El La MILF Es cariñosa No, no, la MILF es de familia Que sea Trae A ver esta mamada que es No, no, no Que es romántica la MILF Porque el marido no le da el chicote pues, ¿no? A ver Que sea Es anima Es anima Es anima Se anima, se anima la MILF La MILF se anima, men La MILF Y es Y es activa, men La Sockermont La Sockermont Ya Eso es pues Jane Ya Deseo crear este Más cosas ¿Cómo creo tu cara, carajo? A ver Randonize Yo quiero crear A esta MILF Open Gallery Ok, ok, ok Esta es mi primera vez, wey ¿Qué miedo es esto? Esa es la verga, puto es A ver Yo quiero crear A la MILF, huevón Ah, aquí está, men Ah, huevo, men Ok Te voy a crear A la MILF De tus sueños, huevón Te la voy a crear bien chido, men Una MILF De acá Una morochita La MILF Por lo particular Tiene Una buena MILF Una bonita Tiene el cabello largo, men Vamos a ponerse la rubia No, no hay un color más este Así, huevón Así, men Así Perfecto No, la MILF No, la MILF Es formal, men La MILF Es formal, ok Acuérdense siempre de eso La cara No, esta bien gorda China Tiene nariz de cerdo Ah Tuntunber Por ser mujer Una MILF así rubia pero morocha A ver, está que gana esta de acá arriba, espera Yo te voy a hacer la MILF de tus sueños, men Voy a decir, puta Esta le doy, men Uff, así está bien Así está bien, eh Así está bien, perfecto El cabello, creo que lo escogí Está bien así Sombrero, no Lentes Obviamente las MILF Eh Mmm A ver esto de acá Mmm Qué loco chana, men No hay una opción para que tenga la nariz repingada, men La nariz finita, men Finita la boca Así bien esto hinchadito, así como que uff Sí A ver, esta mamá no la puedo ver Los ojos también ahí perfectos Ya Lo... Ok, ok La MILF Por lo general tiene los labios hinchaditos un poco, men Porque ya está grande, pues, ¿no? Tampoco este... No es que esté vieja Sino que ya está grande, wey A ver, ¿puedo bajar más? No Ok, ¿cómo salgo de esto? Rondonize Ok, ya quiero salir de acá ¿Cómo salgo de acá? ¿Puedo escape? No, ok Eh... Ahí está, men Ruida, puta flaca Créame, así son las tías, men A ver, check Ok, vamos ahora... Quiero retroceder, tío ¿Cómo retroceda? ¿Qué? A ver, vamos con Jane Mira eso, pues Mira eso Mira eso Ok, ya, ok ¿Cómo retroceda, tío? ¿Cómo retroceda? ¿Cómo retrocedo, men? Ok Redu Ando Ando Ok, ¿cómo... ¿Cómo retrocedo, joder? No No ¿Cómo... Señores ¿Cómo carajo retrocedo? Ok Ay, a huevo, men Ya sé cómo hacerlo Crí derecho Vean, señores Vamos a crearte a la milf de tus sueños, men ¿Tú dirás? ¿Tiene cara? Créame Esto aún no se acaba Vamos a... Al cuerpo, men Eh... Una cerra, no, no, mentira Vamos a crearla Pero viene así en pro, men Mmm... Obviamente tuvo hijos Este cuerpo No puede... No puede ser este... Bueno, una... Así está bien, huevón Ok Uf, no les dijo, huevón No les digo No les digo No les digo No les digo A huevo, men Uf, mírala, pues, mírala Mmm... ¿Y esa voz? Dime, ¿y esa voz? ¿Dónde has visto a una tía con esa voz, men? A ver... ¿Esto qué? Ah... Los brazos Estas van como que me iré al gimnasio Ah... ¡A la verga! ¡Aaah! Ok Ahí está bien Perfecto Perfecto Vivintouche Ah, claro, obviamente la milf está casada Obviamente Tiene... Ya tiene marido Estoy creando una milf de acá, men, eh Ok, ya está Ok Ya, la ropa sí ¿Tatuada? Sí, créame Las milf ya están tan tatuadas, ya A ver Eh... Full body Yo ahí te puse así bien pro, pues No hay más opciones en esta cosa de acá A ver Randonize Quiero crearte las boobies, men ¿Cómo te creo las tetas? ¿Cómo te creo las tetas? Formal Ah, huevo Mira esas chichotas No, no, tampoco están caídas, pues No, a ver No, obviamente es mamá, pues No, vamos a bajarle esto Es una mamá que va al gimnasio Ah, no puedo bajarle la barriga ya El culo El culoncita, obviamente ¡Culoncita, papá! Tiene que ser culoncita Ah, huevo, está la cara La voy a poner más sexy, huevón A ver, su cara no me convence aún A ver La voy a poner con vidas A la verga Mmm, así, pero de un color este Como que va este, no La voy a poner bien rica, men Con vidas... Ah, su madre duxa A esa tía me la... así ¡Ahí está! Pues, papá, mira, eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Es que la MIRF no puede ser tan, tan, tan bonita Tiene que ser, este... La tienes que desear, huevón La tienes que desear, men Pero quiero ponerle tatuajes ¿Cómo mierda le hago eso, men? Es mi primera vez haciendo esto Vamos a ponerle un vestido A ver A ver No, no, no Se va un quinceañero a la cojuda A ver No ¡Au! ¡Ahí está, men! ¡Ahí está! ¿Zapatos? ¡Ay! Soy... Soy bueno Vamos a ponerte... Como es verano Con estos Eh... No me gusta ese color Pero creo que va con el negro Que tienes, pues... Piernas un poquito anchas Ajá Ok Mira, pues ¡Mira! ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo mío! Pues yo quiero el brazo, men Como... No hay... Tatús... Tatús a huevo, men ¿No tatús? Ok Las MILF de ahora ¿Saben qué tipo de tatuajes tienen? Les voy a decir Tienen estrellitas Estrellitas En Estados Unidos Las MILF Tienen estrellitas, men Porque no se ponen Alditas ni pendejadas Porque por su edad No pueden tener tatuajes tan grandes Pero desean tener varios Y se ponen chiquititos Ok Y en el brazo No tiene Más que todo lo tienen escondido Porque... Porque van a ser abuelas un día Y no quieren que sus nietos Las vean tan putas, ¿no? Pero ya la chica de 20 años Tiene tatuajes Aca, 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 aca Esa les da igual Les da igual, men Pero créanme A las MILF Atrás Te lo digo yo Porque yo he visto Yo no he estado con ninguna Bueno, una no más Pero he visto Ok Y he conversado con ellas Ok El tatuaje de ahí está perfecto ¿Ves? Estrellitas ¿Viste, weón? ¿Viste, weón? Ok Ya te puse eso Y ahora La ropa ya está La característica ya está La cara La cara, como ven Es obviamente una persona mayor Uf, qué linda estás, vieja Qué linda estás Quisiera ponerte edad Pero es la primera vez que agarro esto Y lo que se me ocurrió hacer es una MILF, weón Una hermosa, bella, lujuriosa MILF MILF Creo que eso es todo, ¿no? A ver ¿A poco? La que yo he creado no está bien Es una MILF, mira Ella Digamos Que es la mamá de tu mejor amigo Y te dice Hola, Guillermo Ven, pasa a mi casa ¿Quieres un poco de limonada? Y tú dices Sí, señora, claro Señora Jane Claro que no, Mrs. Jane Vas, tomas limonada La pasas bien La besas así ¿Y qué es lo que te va a pasar? No vas a ser tan pendejo de decir Oh, este Tienes este chocolate No, pues la miran, ¿no? Pero si, señores Esto me lo dio la gente De TALIGORS Esto es creando una MILF Porque todo el mundo está creando artigilaciones Y yo voy a hacer algo diferente ¿Ok? En el siguiente episodio Si les gusta esto Voy a tratar de crear A una Bueno, yo hice una mujer Voy a crear a un personaje gay, weón Oh, ya sé quién podría crear Podría crear Al Jotito, men Al Jotito Al Jotito Al Jotito chiquitito Al que conocí Cuando trabajé El día De allí, bueno Este video lo estoy grabando El día lunes Perdón El día martes Perdón, el día martes El día lunes Conocí a un Jotito chiquitito Me he cagado, men Voy a tratar de hacerlo Lo más parecido posible, men Si me de modo medio Ahora no importa Pero lo voy a hacer, men Creando Al Jotito chiquitito Que ahora soy un Jotito Se hace caer de risa, men Se hace caer de risa Se hace caer de risa Y ahora ya Ay, me muero Así bien putazo, men Bueno, señores Una MILF Ay, no Duxa Eso no es para yo Niños Pero en Sims tú puedes crear Lo que tú quieras Puedes crear vagabundos Puedes crear artistas Puedes crear prostitutas Gays Taxistas Panaderos Duxativas Educhans Cochinomotris Tuntunes Lo que tú quieras Puedes crear en Sims, ¿ok? Gente, yo me despido Fui Duxa Muchísimas gracias por Me acompañar en el gameplay El día de hoy Perdí mis lentes Desde que estoy borracho El sábado No sé dónde mierda están Creo que los perdí No sé dónde están Pero bueno Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Live favoritos Ayudan en Shinge Cuídense Se les quiere un culo Que rico La verdad No, mentira Un abrazo a mi amor Bye Ay, espero que la gente no se enoje Pero es mi sentido del humor Bye, cuídense Un abrazo, eh Pásenla bien Bye